Porque vos te vas a la cancha de aquí, te vas a Mimparos, te vas al Centenario, al Estadio Centenario, claro. Le vas a la edificiaste, marrón. Tenés que ir a pedir a vestuario una... Claro, a vestuario te dan un musito o algo. Con flamenco como este, eh. Me queda muy buena la camisa, ahí tiene flamenco, miren. Bueno, pero bueno. Ahí está, extraordinaria, eh. Gracias. Es la marca que te viste. Sí. Y vuelvas con saco, ¿no? Con saco, claro. Salto rovata, por supuesto. Muy bien. Bueno, entonces no va a hacer falta la camisa. ¿Te gusta? Me gusta, está bonita. Mira, no. Sí. Hoy subo una foto y la pongo en esa. ¿Cómo es, Sol? Siempre se queja. ¿Viste? Es como que estáis parado, ¿no? No, está bien, está bien. Siempre que he estado en vestuario he oído quejas de Juan Pablo Marro. Mira, está atenta a todos, Sol, eh. Fuera de vestuario también. No a mi cuenta de Instagram, que no me siguen, sí. Ah, bueno, vamos a seguirlo. Ahí está. Pero no me aparecen. Esa es que es un nene. No puede seguir en Instagram. No soy Cristiano Ronaldo, pero ahí, eh. Espero que se me va el tránsito. Por favor. No, sí, va, Cristiano. Sol. No la desplazé entre esa, Sol. Baja la temperatura en la noche, 17 grados con un cielo principalmente claro. ¿Por qué? Porque de la tarde a la noche va mejorando. Pero todavía el viento va a ser del sector sur, del sudeste. Y recién para las últimas horas del miércoles empieza a rotar al sector este, que no es un viento hermoso, pero no es el viento del sector sur, por lo menos. Mañana sube un poquito la temperatura. Va a ser un día muy lindo. Y las lluvias recién se esperan para el día lunes y la semana que viene, que va a ser intensa de lluvias. Perfecto. Semana que viene intensa de lluvias. Entonces, el tránsito acá estamos viendo cómo se encuentra la 9 de julio sur, ya con mucho tránsito camino a la 9 de julio. ¿Qué más podés contarnos, Sol? Está complicadísimo. Complicadísimo el tránsito. General Paz, enlace Panamericana, sentido Luganes, muy lento. Tenemos Panamericana, que está lenta por un choque también. Acceso este también muy lento. En cuanto a los trenes, funcionan con normalidad, salvo el tren Mitre, Ramal Tigre, que funciona condicional a retiro. Y las líneas resultan por ahora con total normalidad. Bueno, bárbaro, Sol, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a seguirlo, así no para retabar. Por favor, pero seguilo y después mostrarnos que lo está siguiendo. Claro, ahí estamos. Y yo automáticamente ya sigo a Sol. ¿Ah, no la seguís? Claro. La seguí, no me sigo, la hay que seguir, claro. Nah, pero qué sé, la secundaria esto. ¿Qué es un histérico? Una locura. Bueno, ahí está Sol siguiendo a Juan Palomarro. Me encantaría mostrar la foto que tiene en su porfín. Para que el nene no se ofenda. Muy bien, una gran caricatura. Gracias Sol. Muchas gracias. Vamos con Bobby.